Señores, muy buenos días, bienvenidos, el gusto de saludarlos. Nueva edición del show de la mañana, contando y mostrando todo lo que sucede, tratando de luchar con esta primavera, la estamos agarrando así la primavera. ¿Vas a venir o no vas a venir? ¿Vas a venir o no vas a venir? Y se resiste, se resiste. ¿Cómo fue el día de la primavera? Hubo el día 21, ¿estuvo lindo? Bueno, solo me mostró el haz de espada y se retiró. Señores, hasta el mediodía, absolutamente todo, que hay que ser tranquilo en casa, que lo que pasa se lo vamos a contar. No solo contar, sino que también se lo vamos a mostrar. Empilchado, obviamente, con Agustino, hoy un poquito más informal, con jean. Casual. Casual, más casual, una camisita. El saco es azul marino. La camisa a cuadros, haciendo juego, con un degradé de azul al celeste. Algún detalle en la solapa, mirá qué lindo detalle en la solapa, está. Hermoso. Bien, muy lindo. Un toquecito. Y, obviamente, después un jean de estos jean gastaditos. Mirá, qué lindo que está. Y me puse hoy unos zapatitos, sí, unos zapatitos que es combinación de cuero y gamusa. Son cueros y gamusados, mirá, con suela de goma. Muy lindo, muy lindo. Lo puse porque hoy está un poquito fresco, entonces me puse estos que son de la colección 2015. Señores, todo lo Agustino ya de un momento a otro empieza la colección 15-16. Pero, ¿sabés lo que podés hacer? Ir a cualquiera de los sucursales de Agustino. Ahí, en el Shopping del Advante Quirós, en el Paseo del Buen Pastor, o en Fray Mamerto Esquiu al 1400, hacete amigo, pedile la tarjetita. Yo me vengo a anotar para sacar la tarjetita. Dejás tus datos y ahí nomás de arranque tenés como un 40 de descuento. Te anotás y después te llega a tu domicilio la tarjetita con la que podés hacer. Compras también con muchos beneficios. Esto es para ser amigo de Agustino, una piola que yo te tiro. Y ya se viene la temporada 15-16. Así que aprovechá lo que queda de la vieja temporada, que en una de esas le sacás alguna ventaja. Señores, bienvenidos. Está Evelyn allá, lista, pronta, presta, atenta, con voz argentina. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Estamos muy bien acá disfrutando. ¿Cómo estás? Estamos muy bien acá. Bien, los muchachos. Perdón, no, que le damos la espalda. No, por favor. Sí, perdón. Margarita, qué elegante Margarita. Muy linda está, ¿eh? Mirá qué elegante Margarita. Esos botones grandes, qué lindos. Mirá Margarita. Muy linda. Interesante Margarita. Está muy linda. Muy, muy elegante. Muy elegante Margarita. Está bien, Massa se lo ve elegante también. Muy bien, se lo ve elegante. Está de la sota ahí, como cuidándolo a Massa. ¿Cómo te pararías vos, Lagi, si tenés que ponerte ahí? Yo haría... ¿Qué pose? Esa es la pose de Adolfo. A ver. La foto de Adolfo. Sería una... Que va caminando hacia adelante. Con paso firme. Con paso firme, el Adolfo. Y mirando para dónde, para el frente, para arriba. Mirando, siempre mirando al norte. Bien, muy bien. La voz, Mauricio, bien elegante. Y el de Scioli, mirá que trajecito brilloso. Sí, es muy lindo. Parece de Agustino, este es brilloso, brilloso. Muy lindo, muy lindo. De esas telas. Bueno, buen día muchachos, espero que la pasen lindos. Saludos para todos. Saludos, saludos. Bueno, ¿qué tal, Lagi? Bien, muy bien. Yo ya no sé qué ponerme, te soy sincera. Y vos tenés cuidado, no te vas a desabrigar. Sí, pero no hay forma, no hay forma. Te abrigás un día 30, otro día 15, gran no poder.